¡Suscríbete! 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 Demasiado y merecido Un silencio como este Objetivo conseguido No pudo faltar más suerte Todo el mundo a clavo ha sido Todo mar para aprender Todo el tiempo que lleva Todo el tiempo está en vos Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Mírame a grande Y que estemos los dos solos Cuando fuimos con Madrid Sin nada que decir Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Como un salto en el vacío De que no tenía la muerte Otra noche en el hastío De no poder entender que Ya no quieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Necesito verte aquí Necesito verte aquí Por la noche en el vacío No hay nada que decir Por la noche en el vacío Porque nada es importante Cuando hacemos los recuerdos Por las calles de Madrid Por las calles de Madrid ¡Gracias!